El popular personaje de Majidonals come batidos a cambio de protagonizar toda una polémica y tendencia en redes sociales de tesor. Bienvenidos, por si no lo sabías, la popular cadena de comida rápida Majidonals, además de tener como mascoto al payaso, también tiene otro personaje, Greens, o come batidos en español, el cual hace algunas semanas estuvo de cumpleaños, casi 60 años que tienes tercera, y como algo especial, McDonald's decidió lanzar a la venta por tiempo limitado un batido de color púrpura, lo cual provocó toda una tendencia en redes sociales sobre las cosas horribles que te pueden pasar si tomas este batido. Todo esto provocó que el hashtag GreensBirdly estuviera en tendencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde personas especialmente jóvenes se tomaban un sorbo del batido y después aparecían hechos polvo, básicamente el Harlem Shake de este año, lo que elevó las ventas de estos batidos de McDonald's en todos los países, menos en Bolivia, claro. Pero, 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 la cosa no terminó ahí, ya que a este tren empezaron a subirse personajes del mundo de los videojuegos, comenzando por Sonic, el edificio azul, quien publicó esta imagen diciéndole feliz cumpleaños a Greens, con una foto de Sonic en el piso con el batido, aunque nada tan aterrador como lo que publicó la cuenta de Mongas, quien publicó esta imagen y la frase Feliz cumpleaños Greens, emocionado por probar este batido. Hasta el momento, este hashtag todavía sigue activo por si quieres subirte al meme y probar este batido de color púrpura de McDonald's. A menos que seas de Bolivia, claro. Pero no dejes de ser curioso como un solo batido puede provocar toda una tendencia y nos deja el misterio de qué es lo que realmente pasa cuando te tomas este batido. Si el video te gustó, dale me gusta y comparte. Le mando un saludo a Amacrox Noseda, Sebastián Pardenas, Ángel y Adriana, Santintelli y José Caballero. Mi clip, mi cumpleaños es el primero de julio, salúdame, saludos desde Panamá. Ah pues, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños a ti en un solo jico bebi y pareces un mono porrreles así. Si quieres que te salude, solo pierde los comentarios y suscríbete para más contenido como este. Yo soy Pedro y esto es... Mi clip. Amacrox Noseda, Sebastián Pardenas, Ángel y Adriana, Santintelli y José Caballero.